A diario la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene propuestas destinadas no sólo a la comunidad universitaria en la que está inserta, sino también a la comunidad en general de la región centro-sur de la provincia. Y este es el caso de un curso de pensamiento popular que va a ponerse en marcha en lo sucesivo. Por eso estamos ya con el licenciado Gustavo Martín. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Paula. Gracias por invitarme y gracias a quienes nos están viendo. Bueno, el curso tiene como título Pensamiento Político, Desarrollo Comunitario y Metodologías para la Acción Social. ¿En qué consiste? Consiste en esos tres ejes, precisamente. La idea del curso, que es un curso de formación popular, como bien dijiste, que está no sólo pensado para la comunidad universitaria, sino también para la comunidad en general y específicamente para aquellas personas que están realizando algún trabajo social en los barrios o en sus comunidades, en sus diferentes localidades. El curso tiene como eje estos tres conceptos o categorías que vendrían a ser el pensamiento político, el desarrollo comunitario y lo que son metodologías para la acción social. Básicamente, la idea del curso es brindar herramientas no sólo teóricas, sino principalmente prácticas para aquellas personas que quieren trabajar en los barrios o que quieren realizar algún proyecto de índole comunitaria. Cuando hablamos de desarrollo comunitario nos referimos a un tipo de desarrollo local que se empezó a gestar después de las políticas de descentralización en los 90, donde el ámbito local empezó a tener más peso porque justamente se trasladaron los servicios de salud y educación y demás a los municipios. Y, por otro lado, el rol que están teniendo los movimientos sociales en los ámbitos locales. Pero cuando hablamos de desarrollo comunitario no nos referimos al concepto de localidad, sino de comunidad. Es decir, en una misma localidad, como por ejemplo Río Cuarto, puede haber diferentes comunidades. Pensemos, por ejemplo, en la comunidad senegalesa, que no es tan conocida, pero si bien están, no es cierto, como los vemos ahí vendiendo en las esquinas, por ejemplo. Hay diferentes comunidades en una misma localidad. Y el desarrollo comunitario, como parte del desarrollo local, lo que hace es generar un tipo de desarrollo que no es universal al estilo clásico de que todas las sociedades tradicionales tenemos que ir hacia una sociedad desarrollada al estilo del primer mundo, sino que cada desarrollo, cada comunidad tiene su propio desarrollo. Y en ese desarrollo participa la propia gente. Es la participación de la gente lo que hace que el desarrollo sea comunitario. Pero siempre sobre una base del pensamiento político. Es decir, una base sobre las ideologías y sobre lo que orienta la acción social. ¿Esto sería ponerle una estructura, un marco, digamos, legal, se podría decir, a una forma de acción o a una intención por parte de algún integrante de la comunidad de llevar adelante, no sé, la sumatoria de esfuerzos y de voluntades con un objetivo concreto? Justamente, como lo dijiste, todo proyecto social implica un objetivo y es un esfuerzo colectivo. Por eso se hace hincapié en la idea de acción social. Cuando nos referimos a acción social, quiere decir algo que va más allá de lo individual, que implica un esfuerzo colectivo, justamente como decís vos. ¿Hay algún requisito para que las personas participen de esta propuesta? No, el IDEA es abierto. Justamente lo que buscamos es que sea un curso de formación popular donde cualquier persona pueda participar sin formación. Independientemente de la formación que tenga. Si no la tiene, de igual manera puede estar sumándose. De igual manera, si no la tiene y de hecho está más orientada a las personas que no tienen formación en lo que es el pensamiento político o en lo que es el desarrollo comunitario. Y lo que siempre se rescata es esta idea de que el desarrollo va a depender de la comunidad. El desarrollo comunitario es un medio para desarrollar la comunidad y no un fin en sí mismo. Por decirte así, por ejemplo, hay una comunidad, si lo vemos más desde el lado indígena, hay una comunidad que se llama Achuar, en la frontera de Colombia y Ecuador. Los Achuar, fíjate, ellos basan sus actividades productivas diarias de acuerdo a lo que soñaron en la noche. Por ejemplo, si soñaron con un pez, es señal de que tienen que pescar. Por ejemplo. Si uno lo ve desde un aspecto irracional, quizás a esa práctica, lo que permite el desarrollo comunitario es entender cuáles son los objetivos y cuál es la propia concepción que tiene de desarrollo y progreso en la propia comunidad. Es decir, nosotros podemos ver irracional basar una actividad productiva en sueños, pero sin embargo no vemos irracional que hoy Río Cuarto tiene un déficit habitacional de 15.000 viviendas. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Con qué vara medimos el progreso y el desarrollo en las distintas comunidades? Por eso hay un desarrollo comunitario para cada comunidad, para cada grupo social, para cada barrio. Y un pensamiento político diversificado entonces. Siempre hay un pensamiento político y lo que buscamos es poder brindarle a las personas herramientas teóricas en este sentido para entender por qué a veces se habla de neoliberalismo, por qué se habla de sistema capitalista, por qué se habla de distintas ideologías que están atravesadas en el trabajo barrial y en el trabajo comunitario, pero que muchas veces son conceptos que en la academia están muy utilizados, pero que la gente común no sabe definirlos. Incluso a veces mismo a nosotros nos preguntan qué es neoliberalismo y uno se queda. Un tema por demás de interesante que seguramente va a generar interés de parte de la gente que nos está siguiendo. ¿Es un horario accesible el que proponen ustedes en este curso, en esta formación? Pensamos que el curso lo pudieron realizar muchas personas y en ese sentido pusimos el horario un sábado a la mañana. Si bien es un sábado 10 a la mañana, pero es un día en el que por lo general muchas personas no trabajan porque era difícil combinar el tema de horarios durante la semana. Así que era o hacerlo a la noche o hacerlo un sábado a la mañana. El primero de los sábados. El primer sábado, el primer encuentro comienza el sábado 27 de mayo a las 9 y media. Son cuatro sábados consecutivos. Hubo una modificación a último momento de la fecha. El curso inicialmente iba a empezar el 20 de mayo, pero se cambió para el 27. Nosotras decíamos al comienzo del programa que el próximo viernes 19, en el marco de esta propuesta, habrá una charla-debate a cargo de Carlos Lozano, exdiputado nacional. Claudio Lozano es quien dirige el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que yo también estoy coordinando aquí en la ciudad y que es quien organiza el curso. El Instituto también ha tenido reuniones con el vicerector, por ejemplo, con la Facultad de Humanas, en esta idea de diálogos de redes y gestiones. Y Claudio estaría inaugurando la presentación del curso el día viernes 19 de mayo, a las 19 horas, en un lugar a confirmar. Claudio es el presidente del Instituto a nivel nacional. Claudio, digamos, es el director del Instituto a nivel nacional. Bien. ¿Quiénes pueden participar de esta propuesta del próximo viernes? Claudio No hace falta tampoco ser mayor de edad. Cualquier persona que quiera adentrarse más en lo que es la acción social, el desarrollo comunitario, y principalmente aquellas personas que están ya trabajando en el territorio y en los barrios. Así que abiertos, son cuatro clases. Las clases son interactivas, de hecho vamos a hacer lo que se llama mapeos colectivos, recorrer un poco la ciudad también, alejarse un poco de lo que son las 10 cuadras del centro de la ciudad, donde parece que los servicios están concentrados y para todas las personas, pero si uno se aleja... ¿Una actividad teórica o práctica? Una actividad teórica o práctica. Y una última pregunta. Aprovecho a este licenciado en ciencia política que nos acompaña. Generalmente cuando uno entabla un diálogo con otra persona, no importa quién, no importa en qué momento, y escucha al otro decir, soy apolítico. ¿Existe lo apolítico? Ya que estamos en esto de pensamiento político. Bueno, en realidad es... ¿En qué brete te metí? Creo que hay una confusión de términos. A veces las personas se refieren a apolítico como si fuera apartidario. Lo apolítico no existe. Lo político implica relaciones de poder. Entonces en cualquier relación humana hay relaciones de poder. En esta misma relación que estamos estableciendo hay una relación de poder. Vos sos quien entrevista y yo tengo que responder a tus preguntas. Hay siempre una relación de poder. Cuando hay relación de poder hay una relación política. Es imposible ser apolítico. A lo sumo, apartidario. Así que... no. Está buena la aclaración. Bueno, sobre este y otros temas vamos a estar entonces... Quienes se sumen o no sumemos, vamos a estar disfrutando de ese curso que va a iniciar el día 27. Exacto. ¿El horario? 9.30. Arrancamos el 27. Muchísimas gracias Gustavo por tu presencia. Gracias por invitarme.